El fin de semana no hubo muertes por COVID-19 en Uruguay, una situación que no se daba desde el 21 de diciembre de 2020. La cantidad de fallecidos tuvo un descenso significativo incluso de una semana a la otra. Entre el 26 de julio y el 1 de agosto murieron en total 35 personas y en la última semana la cantidad se redujo a 20 decesos. Esto marca una tendencia de fallecimientos a la baja, con un pico el 28 de julio, cuando murieron 9 personas durante esa jornada. Entre la última semana y la anterior también se redujeron los contagios, que pasaron de un promedio de 175 a 149 por día de una semana a la otra. Las autoridades están alertas a la posible diseminación por la variante Delta, que puede hacer crecer los casos. Por el momento hay 45 contagios de esa cepa en cinco departamentos, según informó el Ministerio de Salud Pública. Mientras tanto, la agenda para recibir la tercera dosis de la vacuna para quienes se inocularon con Sinovac sigue abierta. La vacunación comienza el próximo lunes 16 de agosto.